para la agencia de noticias trf trf punto ar vamos a charlar con uno de los precandidatos a senador por el departamento la capital en la lista adelante Paco Garibaldi está con nosotros en línea Paco cómo estás Andrés Batistera te saluda muy bien Andrés qué tal cómo estás vos bien bien bueno veía la presentación formal de de las distintas candidaturas o precandidaturas para ser precisos que están presentando adelante cómo se vienen moviendo en este marco Paco en este todavía inicio informal de la campaña porque hay que esperar al dieciséis de junio bueno nosotros como siempre nos gusta hacer en tiempo de campaña y cuando no hay campaña también es moviéndonos mucho trabajando en equipo la verdad que tenemos muchas ganas de poder representar esa necesidad que tiene Santa Fe de salir adelante Andrés lo vemos porque llevamos tres años y medio de un gobierno de Alberto Fernández de Sastroso de un gobierno de Omar Perotti ausente de respuesta a los problemas que vivimos en Santa Fe y creemos que hace falta gobierno y hace falta hacerlo en equipo por eso lo hacemos con Mónica Fein y Eugenio Fernández nuestros candidatos a gobernar Ibiza con la potente y fuerte Clara García como candidata diputada provincial con Martín Ferrato nuestro candidato concejal en la ciudad de Santa Fe en mi caso en departamento de la capital y un montón de localidades de todo el departamento que hay mucho empuje y hay muchas ganas de convertir esa espera de oportunidades esa espera convertir en esperanza no pero una esperanza que no sea una esperanza de campaña que es efímera sino una esperanza real una esperanza real de poder volver a crecer en Santa Fe que es lo que necesitamos cómo te sentís al respecto de enfrentar a Mariano Granato en la interna haciendo que vos estuviste tan cerca del ejecutivo municipal en este último tiempo Paco Yo en realidad lo que miro más que nuestros adversarios en la interna es el desafío de tener un Senado presente porque mirá Andrés veo que en estos tres años y medio si le preguntamos a la gente quién es el senador actual seguramente la mayoría no lo sabe y de los que saben si le preguntamos qué hizo el senador actual no va a tener respuesta porque fue poco y nada fue calentar una banca y aprovechar los privilegios que tiene el Senado por ejemplo dejame nombrar uno hay un privilegio que hay en Senado que es los fueros es decir que los senadores no sólo no van en cana sino que tampoco pueden ser pasibles de una investigación judicial yo digo el 11 de diciembre cuando asuma la banca del Senado voy a renunciar a los fueros que tiene el Senado de Santa Fe porque no tengo nada que esconder entonces si no hay nada que esconder cuál es el problema de ir a la justicia me parece una aberración que exista eso todavía en pleno siglo 21 y no solamente que voy a renunciar a los fueros sino que también vamos a rendir cuentas para que se sepa qué es lo que hacemos para que la gente nos controle y estar mucho más cerca de dar respuesta a las necesidades que viven los antefecinos en las diferentes localidades de todo el departamento de la capital bueno por las dudas sacaremos que Marquitos Castelló no está involucrado en ninguna causa que yo sepa a Paco por ahora no 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 digo que tenga que hacer eso lo que digo es los fueros que tienen los senadores es una locura que se mantengan no de ninguna manera eche una acusación al senador actual ni a ninguna ni a otra en particular digo a lo que yo quiero es un senado que esté presente y un senado en el cual no haya privilegios este es un privilegio si hay un privilegio que sea para utilizarlo en resolver los problemas de la gente no beneficio personal lo de rendir cuentas me interesa a Paco porque otra cosa que tienen los senadores no sé si lo habías mencionado es que tienen una cantidad de fondos que pueden utilizar a discreción para tampoco se lo pueden meter en el bolsillo no aunque algunos lo hagan y ahí sí ya estamos hablando de algún tipo de delito pero para instituciones para distintas organizaciones tienen una cantidad de x de fondos que es una cifra entiendo yo millonaria y estaría bueno no que sepamos en dónde dónde va a parar esa guita para no sospechar que justamente terminó en algún bolsillo eso está reconocido por constitución y también es como esos huecos que no se sabe bien a dónde terminan la mayoría de los casos seguro lo utilizan para buenos fines pero no hay que dejar lugar a dudas no hay que dejar lugar a doble interpretación tiene que ser transparente porque insisto si no hay nada que ocultar porque no se muestra no esa creo que es la pregunta que tenemos que hacernos antes antes el mundo y la política funcionaban de una manera que era sin información sin saber oscurantismo hoy y cuando digo hoy no es ahora ya hace muchos años que todos al revés las cosas se saben circulan por redes sociales circulan por la tecnología por los celulares lo enteramos en tiempo real de las cosas que ocurren bueno hay que ayornarlo mucho más por eso saber qué se hacen con los fondos públicos en qué se destinan cómo insisto el que lo destine bien que lo muestre el que lo destine mal tenemos que saber los santafesinos porque hay que rendir cuentas claro un senado opaco que en estos últimos años no ha tratado leyes como la de educación sexual integral que vos habías impulsado en diputados que tampoco aprobó la ley de acceso a la información en caso de llegar a la banca del departamento de la capital te interesaría aportar una mirada más progresista porque lo que uno ve es que la cámara de senadores es un poco más conserva que la cámara baja la cámara de senadores santa fe se caracteriza por ser una máquina de impedir donde muchas de las iniciativas que han avanzado en diputados en el senado mueren vos nombrabas un par yo te puedo seguir nominando la ley de educación todos lamentamos los problemas que tenemos en educación el año pasado fuimos la provincia récord de paro docente o sea con cantidad de días de clases perdidos y eso la verdad que es terrible hay iniciativas legislativas que tienen que avanzar y que no tienen que ser el senado un lugar de freno sino el contrario de impulso de representación del territorio que parece que es la razón de ser del senado y después tocar los temas urgentes puede ser a través de una ley o no pero lo que son los niveles de inseguridad que vivimos en santa fe andrés bueno ya no resiste más ya no hay más paciencia que aguante porque los problemas están cada vez más graves no si se me había cortado un poquito debe ser porque porque estás en la calle por lo que uno ve por la imagen Paco este bueno y este cómo ves a la provincia de santa fe a partir de diciembre de este año cómo crees que va a cambiar con respecto a lo que viene sucediendo hasta ahora va a haber mucho por hacer y vamos a hacer mucho que esa es la diferencia grande mira te recuerdo que pelote cuando asumió vos te acordarás andrés que hizo en el mes de enero cerró el estado asumió en diciembre a los tres semanas navidad año nuevo las tres semanas cerró el gobierno provincial por un mes entero después al poco tiempo empezó la pandemia es decir un gobierno que parece que no empezó no terminó de arrancar y ahora tiene miles de millones de pesos guardados en el banco en plazo fijo queremos reactivar los planes de infraestructura y obra pública queremos volver a tener una educación de calidad con paritaria docentes que tengan salarios dignos nuestros docentes con obras en las escuelas queremos volver a que los actores de la cultura se sientan acompañados representados y empujados que la seguridad en santa fe vuelva a mejorar no va a cambiar de la noche a la mañana pero tenemos que revertir esta curva en la cual se agravaron todos los problemas en materia de inseguridad en santa fe pero tiene sexta fue políticamente cuando dijo ahora conmigo de la paz y el orden y llevamos cuatro en el gobierno pasaron cuatro ministros más de 11 jefes de policía en la ciudad rosario decir no dan pie con bola no saben qué hacer ese va a ser un cambio muy fuerte porque queremos brindar un gobierno honesto un gobierno decente mónica fein la gente que la conoce sabe lo que ha hecho los que no le invitan a que que recorran su trayectoria y la mujer con experiencia con equipos en hablar clara garcía y a nosotros nos encanta hablar de eso de equipos porque acá salvaciones individuales no hay somos los que estuvimos al lado del ichit en serio este desde hace años y vivimos todos acá en santa fe esa es la representatividad que queremos tener claro este la última pregunta paco y cómo está el diálogo interno en unidos para cambiar santa fe porque si en vez de mónica fein te toca suponiendo que sea vencedora en su categoría carolina losada de candidata a gobernadora se van a superar por ahí los chispazos que se están dando hoy en día bueno primero que creo que la ganadora de las pasos en la categoría de gobernador va a ser mónica fein y segundo que para responder lo que también planteas andrés vos me remito a los hechos me remito a las acciones nuestras vemos por ahí otros candidatos una campaña de mucha confrontación de mucha virulencia de mucho chispazo y la verdad que creo que esa no es el camino que hay que llevar adelante tiene que ser un camino de diálogo de propuestas de que gane el que esté más preparado y que llegue con un mensaje más potente a la gente del que realmente demuestre más capacidad de hacer las cosas que hacen falta en santa fe y no el que le meta más palos en la rueda al adversario ese no es el camino nosotros no nos vas a encontrar nunca en ese lugar los hechos nos avalan así que creo que tiene que ser precisamente nunca para cambiar santa fe las dos cosas son importantes estar unidos en serio y después a partir de que lleguemos al gobierno cambiar esta provincia que lo necesita y lo pida a gritos Paco como siempre gracias por tu tiempo y seguimos charlando en cualquier momento un abrazo Andrés y disculpa el escenario que te dimos esta vez pero si no encontraste a la gente le gusta gracias Paco un abrazo y me indigo por la gente narraza gracias gracias gracias